A veces pensamos que Dios no se acuerda de nosotros Y a veces creemos que si está ocupado Dios está ocupado en alguien más Pero esto no es así y entre más conoces a Dios sabes que esto no es así Sin embargo a veces así nos podemos llegar a sentir Y si te has sentido así quiero que escuches con atención esta canción Papá estás ahí, me recuerdas, aún me sigues amando Dime, piensas en mí de vez en cuando, porque yo no me olvido de ti Yo sé que mis acciones no lo demuestran, pero yo pienso en ti Yo recuerdo que por el pacto que hicimos sobreviví Salí de ese lugar, me regresaste, mi libertad y no mentí Mi vida te la entregué, más soy avergonzado, confieso que te fallé He pecado y quebrantado más de un mandamiento Me pregunto si me crees y te digo que lo lamento, que lo estoy intentando Ya lo he dicho tantas veces, parece que estoy jugando Mis tropiezos han sido miles, mis fallas han sido viles Estoy avergonzado, aguantaré la disciplina, solo no me olvides Hay veces que siento que me olvidas y mi alma gime Dios, solo dime si piensas en mí, Él nos dice hoy y en todo momento Yo soy tu sustento, no me dejes volver a fallarte Es que yo no soy nada si tú no eres mi estandarte De nada sirvo signo, te llevo a ti por delante Yo soy un soldado, te lo ruego, sé mi comandante, el volante de mi vida Permíteme reflejarte, si he de seguirte, sé mi salida Levántame Señor y ayúdame a permanecer arriba El pasado que se quede donde estoy solo me sirva para recordar Que si sigo vivo no fue por azar Tú me diste la oportunidad de volver a empezar y aprender a amarte Esta vez no me dejes estorbarte, haz en mí lo que tú quieras Yo no quiero ver predicando piedras Yo sé que no soy digno de servirte Pero mira mi corazón, a ti no puedo mentirte Pero hay veces que siento que me olvidas y mi alma gime Dios, solo dime si piensas en mí, Él nos dice hoy y en todo momento Yo soy tu sustento Hay veces que siento que me olvidas y mi alma gime Dios, solo dime si piensas en mí, Él nos dice hoy y en todo momento Yo soy tu sustento Ay mijito, dices bien te equivocaste Pero te perdoné desde la primera vez que te disculpaste Ahora, ¿por qué te aferras a quedarte ahí en el suelo? Mi mano está extendida, anda, tómalo y levántate de nuevo Que si te abandoné, la solidía me ofende Yo soy el todopoderoso, no soy alguien que pretende Por ende, mi palabra permanece y no merece Mi yugo es fácil, ligera mi carga Mi hijito, traes peso extra, pareces botarga Descarga de una buena vez ese costal de culpas y enojos Que si pienso en ti, abre tus ojos Mira lo que está enfrente de tu nariz Claramente yo quiero que seas feliz Vamos a razonar un poco Eres un hijo, ¿tú crees que te olvido? ¿Acaso te volviste loco? Por supuesto que pienso en ti Pero ¿qué pasa si yo te dijera a ti? Hay veces que siento que me olvidas y mi alma gime Ahora tú dime, ¿qué decirte? Si no quiero mentirte Ayúdame a no solo pensarte, sino a vivirte Hay veces que siento que me olvidas y mi alma gime Ahora tú dime, ¿qué decirte? Si no quiero mentirte Ayúdame a no solo pensarte, sino a vivirte ¿Qué decirle a Dios? Si no quiero mentirle Yo le pido que me ayude a no solo pensarlo Sino a vivirlo también cada día Yo no sé qué tanto sabes Qué tanto conozcas lo fiel que es Dios Pero la Biblia dice que cuando nosotros fallamos Él permanece fiel Jesús es fiel Jesús te ha estado esperando con los brazos abiertos Todo este tiempo Pero depende de ti Si tú lo quieres recibir en tu corazón La pregunta no es si Él ha estado pensando en ti Si Él se ha acordado de ti Porque ha estado ahí cada día de tu vida La pregunta es si tú y yo nos hemos acordado de Él Te pregunto ¿Has pensado en Él últimamente? ¿O solo cuando tenemos problemas? ¿O solo cuando la presión nos gana? Es importante Que hoy lo dejemos entrar a nuestro corazón Que hoy te acuerdes Que hay un Jesús que te ama Y que te está esperando con los brazos abiertos Y si tú quieres el día de hoy Me gustaría que me acompañaras a hacer una oración Porque Él se acuerda de ti Este día no es casualidad Fue creado para ti Para que tú lo conozcas Para que tú lo puedas invitar a tu corazón Si tú quieres hacer eso en este día Ahí en donde estés Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración Dile Señor Jesús Hoy reconozco que he fallado Que a veces he pensado Que no te acuerdas de mí A veces he dudado de ti A veces mi fe No ha estado presente Pero yo escuché a lo largo del día Que tú nos amas Que tú estás con nosotros Que cuando nosotros fallamos Tú permaneces fiel Y Señor hoy yo quiero Invitarte a mi corazón Suplicarte que me perdones En este día las metidas de pata Perdóname la cantidad de veces Que me he equivocado Pero hoy genuinamente Con el corazón en la mano Te suplico Que tú entres a mi corazón Que de hoy en adelante Tú guíes mis pasos Que tú guíes mi vida Ya no quiero ir por la vida Separado de ti No puedo Hoy te necesito Hoy yo te reconozco Como mi único y suficiente Salvador Y me aferro a tus promesas Cuando tú dices Que todo lo podemos En ti Cristo que nos fortaleces Fortalécenos en este día Guárdanos en este día Hoy te confieso Como mi único y suficiente Salvador Y hoy yo sé Que mi nombre quedará escrito En el libro de la vida Porque a partir de hoy Yo seré tu hijo Y te tendré por padre Y Señor te agradezco Esa fidelidad Todas estas cosas Te las pido en el nombre de Jesús Quien murió en esa cruz Y resucitó al tercer día Y en tu nombre Jesús oramos Amén y Amén Banda si hiciste esta oración Tomaste la mejor decisión Que puedas tomar en tu vida Toda esta motivación Para hacer todo este congreso Es esa Que tú conozcas de Jesús Que tú sepas que nuestra fe Está bien fundamentada Así que espero que hayas disfrutado De este tiempo Y seguimos en el congreso Trascendente Que Dios te bendiga